Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, pese a todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira, mira alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es tu amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la... La, 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 la La, 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 la Música ¡Pura vida, Yuli! Música Que tumba, que tumba, que tumba Calle Latina Qué triste es para mí saber que tú no estás Qué triste es para mí saber que no vendrás Qué triste es para mí cuando la sabes Comienzan a cantar en primavera Qué triste me siento en estos días Pensé que en primavera no vendrías Haciendo realidad todos mis sueños De tus amaneceres ser el dueño Primavera, divina estación de las praderas De casa en mis huellas profundas de quimera De casa en mis recuerdos, dulce primavera Si volvieras a quererme como ayer mi dulce amanda No sabría cómo amarte vida mía En las tardes de primavera ¡Hey! Jejeje El legado que dejaste en Costa Rica Gracias por tanto Gracias por siempre ¡Chuli Mateo! ¡Raputin! Primavera Primavera Primavera, divina estación de las praderas De casa en mis huellas profundas de quimera De casa en mis recuerdos, dulce primavera 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 Primavera